La ciudad de La Ceiba será sede del Mistrópico Internacional 2018, con la participación de al menos 25 candidatas procedentes de diversos países del ritmo americano. El 15 de diciembre será una noche apoteósica, en donde no solo podremos ver a bellas mujeres en trajes de baño para admirar su figura y su belleza, y ver la capacidad intelectual que cada una de ellas tiene. No solo va a estar en eso, ellas harán conciencia a nivel internacional, porque el evento será transmitido internacionalmente, en donde ellas dirán al mundo la prevención del cáncer, que es el flaguelo más grande que tenemos en el mundo, y que afecta a mujeres y hombres. Y ellas serán la portavoz de mensajes en cada vez que se presenten en escenario, y haremos algo inolvidable de un evento que no se ha visto normalmente en países latinoamericanos, y mucho menos en Honduras, pero contando con cada uno de ustedes, porque sin la presencia de ustedes no puedo hacer yo la conciencia, no puedo hacer yo el énfasis necesario para enseñar al mundo de que todos podemos decir no al cáncer, pero tenemos que para eso estar unidos y asistir este 15 de diciembre en el Hotel Quintarreal, a partir de las 7 de la noche, para decir unidos que sí podemos detener este flagelo que tanto daño se está haciendo al mundo, y sobre todo al ciudadano hondureño. Por su lado, la representante nacional revela sus expectativas al ser partícipe de la competición de talla internacional. Estoy muy emocionada de poder estar participando en este reinado, que se está llevando a cabo con un objetivo que es promover y hacer conciencia de la prevención del cáncer, y estoy muy emocionada, me identifico mucho, y estoy comprometida con mi país para poder dar lo mejor de mí. Según organizadores, el evento se encargará de proyectar el talento y desarrollo del país en liderar festividades de alta categoría. Es necesario ser conciencia de que debemos de unirnos, ya basta de destruirnos los unos a los otros, ya basta de enseñar al mundo que solo cosas malas tenemos, no es cierto. Hay gente capaz, usted que me está viendo es capaz, y es capaz de llevar al mundo un mensaje de paz, de amor, y sobre todo de enseñanza. Que somos un país pobre económicamente, pero millonarios con los que podemos ofrecer. Pero no me toca a mí, a Eduardo Sabla. El único de poder enseñar al mundo eso que tenemos, le toca a cada uno de ustedes. El enseñar y hacer conciencia que valemos, y que lo mejor que tiene la SEGVA somos nosotros, su gente. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Ronald Hernández.